Con un ingreso de película. Así se presentaron los nuevos y curiosos hinchas de la selección peruana ante la sorpresa y desconcierto de aquellos que desde hace mucho alientan a la bicolor como el hinche israelita y el fantasmita. ¿Estás sorprendido o no? Claro, estamos sorprendidos. ¿Sorpresa? Han venido nuevos personajes, te noto desconcertado ante eso. ¿Qué ha pasado? No lo sé, no lo he visto nunca, pero de repente lo habré visto en otro planeta. El Hombre Araña, Deadpool, Alf, Chewbacca, personajes de terror y hasta un mini Lapadula. Sí, un Lapadula con protector incluido. Se sumaron al aliento de la bicolor, sorprendiendo hasta los seleccionados como Trauco y López que no podían contener la risa, al igual que Flores y Lapadula. ¿Acaso le robaron el protagonismo a los hinchas de siempre? ¡Ay, celo! No, 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 los contentos son muy contentos. Es decir, que vengan todos, un señor de corazón, un pensamiento, más poderoso, todo se puede con fe. El hincha es fundamental para la selección y eso lo reconoció André Carrillo, quien cedió un tiempo para firmar autógrafos. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!